Todos de panadería paso a paso, miren que delicia les traigo hoy Un riquísimo pan de caja Con harina integral, relleno de pasitas Y nuez, vamos a ver el paso a paso por favor Ok amiguitos, ahora les traigo una riquísima receta A petición de mis amiguitos, vamos a hacer Un pan de barra, un pan de caja Aquí en este moldecito, miren Vamos a hacer este riquísimo pan de harina integral Va a ser esta, esta harina la pueden conseguir en cualquier tienda Ok, es marca Gold Medal Y vamos entonces a la preparación Son cuatro tazas de harina, o ya sea 450 gramos o ya sea una libra Tenemos aquí lo que son dos cucharadas de azúcar o ya sea 28 gramos Ok, y tenemos aquí dos tazas de agua Que son 400 mililitros de agua, vamos a ver cuánto se va 28 gramos de mantequilla, o ya sea una onza O ya sea un cuartito de barra 15 gramos de levadura seca, o ya sea una cucharada sopera O ya sea 15 gramos Y le vamos a agregar un cuartito de cucharada de sal Así, así nomás, ok, nomás Y vamos a agregar el azúcar Y vamos a agregar 200 mililitros de agua primero Y vamos a ir trabajándola, ok Esta no le vamos a dar reposo así Esta la vamos a de una vez a formar Para dejarla que vaya creciendo ya en el molde, ok Porque esta no, no pueden, no le pueden dar reposo Porque esta cuesta que crezca No tiene, es casi nada de gluten Ok, es muy, muy, muy poquitísimo Entonces por eso no crece Vamos a ponerle aquí Ya luego les voy diciendo cuánto de agua va a ocupar No debe de quedar aguada, ok Porque si no, no le levanta tampoco Tiene que quedar más durita que aguada Vamos, ahí vamos Y así como yo le estoy poniendo el agua Así ustedes van siempre poniéndole su aguita Hasta darle el punto que le voy a dar Ok Ahí quedó Entonces le pusimos 380 mililitros de agua Mira, sobraron 20 mililitros, ok 380 mililitros Y aquí le damos una Una amasadita De unos 7 minutos Le dan así Bien amasadito Si tiene su máquina Le pueden dar unos 4 minutos De amasar, ok Pero si esa mano Pues tienen que darle más Unos tiempesito Ya pueden meter la otra mano Para ayudarse, ok Así miren De una forma así Como restregar Como que estamos lavando ropa Puede ser así Así O puede ser así con el punto Así miren Así es como se amasa Y va agarrando Va agarrando Hay disculpen que estoy Así anfónico Todavía Pero ya me va pasando la gripa Ya Así Muchas gracias amiguitos Gracias por ver mis videos Gracias por compartirlos Y que la paz de mi señor Jesús Estén sus corazones Y siempre no se olviden De siempre leer las escrituras Y de acercarse a Dios Y de acercarse a Dios Cada momento Bueno Entonces Aquí miren Vamos a ir haciéndolo aquí Así Y vamos a ir enrollando Pero que vamos a hacer aquí Vamos a A ponerle un poquito De nuez De esta manera Al gusto de ustedes Ok Y también pueden agregar unas Pueden agregar unas pasitas También al gusto Así miren Haciendo acá Así A modo de enrollarlo Ok Pueden ponerle Pueden ponerle este Almendras Y aquí Vamos a ir apretándolo Y enrollándolo Así De esta forma Así miren Ok Ya está ahí Ya está engrasado Y lo acomodamos acá Así De esta forma Y Vamos a Picar un puntito Le vamos a picar así Por Si queda algún Un aire En el pan Ok Bueno Entonces lo vamos a dejar ahí Vamos a taparlo Con una bolsita Ya que esté grandecito Lo vamos a hornear Esto se va Puede llevar Hasta Unas dos horas Para que se lleve De su tamaño Todo dependiendo Del calor Si hay mucho calor Se va a llevar menos Yo lo voy a dar Más o menos Como dos horas Ok Está de paso Ok amiguitos Así miren Así nos quedó Bien Crecidito Ok Que quede bien Bien Que esponjadito En nuestra estufa Vamos a poner 300 380 Grados Faringen Y lo vamos a cocinar Por unos Más o menos Una hora Que quede bien Cocinadito Bien seco No lo saquen Hasta que esté Bien cocinadito Ok 380 grados Faringen Y vienen siendo Como 190 y tanto Como 92 Grados centígrados Ok Pero su estufa Les va a dar 380 grados Faringen O ya sea 192 grados centígrados Por Una hora Ok Todo dependiendo De su horno Si su horno Es muy caliente Le bajan Si su horno Es muy frío Súbanle Hasta que Se cocine Bien Ok Sabe pues Ok amiguitos Miren Así nos quedó Ya lo enfriamos Miren Que lo bonito De este molde Este moldecito Tiene Esta Esta riquita Ahí está Miren Ok Queda así De abajo Bien cocinadito Miren 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 como queda Ay 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 Para hacerlo así Le barradito Miren Una delicia De pan De harina integral Miren Miren Relleno de Sus pasitas Y su nuez Como ven Miren Una ricura Muchas gracias Amiguitos Gracias por ver Mis videos Ok amiguitos Así nos quedamos Ay Miren Que bonito Nos quedó Nuestro Pan de caja Integral Y las rebanaditas Miren Miren Una delicia Bárbaro Con su Mantequita Algo ahí Bueno amiguitos Muchas gracias Dios los bendiga Y que la paz de Jesús Este con ustedes Hasta la próxima Bendiciones Gracias